Para una mujer embarazada, saber cómo será su bebé es una de las más lindas curiosidades. Hoy, gracias a la tecnología, ya hay una forma de ver al bebé a través de ultrasonografías 4D. Sin embargo, existe una nueva forma de poder llegar a sentirlo. Las impresiones 3D de ecografía son figuras tridimensionales del bebé que permiten a los padres verlo de forma real y también tocarlo. Bueno, esta es una tecnología relativamente nueva a nivel mundial. En el 2014-2015 empezaron las primeras impresiones en Europa. Más que todo, lo primero que se vio fue hacia las pacientes ciegas, en las cuales no podían ver su bebé. Entonces vino un grupo de médicos que creyó y dijo, ¿cómo puede la mamá saber cómo está su bebé en la ultra? Entonces, se empezó a hacer este tipo de impresiones. La verdad que emocionada porque de ver al bebé que se puede tocar y que eso da una sensación, me imagino, para una madre increíble. Los colores de la impresión pueden variar. Pueden ser negros, naranjas, amarillos, rosados o celestes. Y el material en el que se imprimen es parecido a un filamento de plástico. En estas impresiones son los padres quienes deciden la fotografía e imprimir. Y en ellas destacan rasgos físicos como la nariz, la boca, los ojos y la cabeza del bebé. Dentro del paquete que tenemos, al contactarnos con nosotros, lo que hago principalmente es una ultrasonografía 2D para que el bebé esté completamente bien y todo. Ya cuando ya he visto que está completamente normal, empiezo a hacer una ultrasonografía 4D. Todo esto se lo estamos grabando a la paciente, le damos un DVD, le damos lo que son imágenes en fotos y posteriormente a los 5 días le damos ya la imagen en impresión 3D. El ginecólogo obstetra Rafael Antonio Portillo asegura que el mejor momento para que las mujeres embarazadas puedan hacerse estas impresiones es entre la semana 26 y la 32 de embarazo. Además aclara que esto no genera ningún tipo de riesgo para el bebé ni para la madre. De preferencia entre las 26 y 32 semanas. Es de saber que dependemos bastante del bebé, que si se quiere dejar tomar las fotos. Hay algunos bebés que nos cuesta, los tenemos que decir a la paciente que venga una, dos, hasta tres veces para poder lograr lo que es la imagen buena. Pero entre las 26 y las 32 semanas es cuando mejor sale la imagen. La reacción de las pacientes al recibir sus impresiones es indescriptible, asegura el Dr. Portillo, puesto que es una nueva forma de ver y sentir a los bebés. Además abre la posibilidad de reconocer cuanto antes la presencia del hijo y sentir que ya está cerca de ellos y también poder mostrarlo al entorno. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos. ¡Gracias!